¡Joana! ¿Dónde está Joana? ¡Oh, Joana! ¡Oh, Joana San Miguel! ¡Ahí está! ¡Joana San Miguel! ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo quiere salir? ¡Ahora, a ver, aquí le cogemos! ¡Danisa! ¡Vanessa! 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 ¿Dónde está Vanessa? ¡Wow! ¡Uy, Dios mío! ¡No se pierde, ah! ¡No se pierde! ¡Hálome decirte un ratito! ¿Cómo se llama? ¡Vanessa! ¿Y usted? ¡Joana! ¿Se conoce? ¿Son amigas? ¡Uy! ¡Están de bonito! ¡Porque mira, ella es más este! ¡No sé, ah! ¿Te conviene que te pones vingando un besito? ¡Salúdense, a ver! ¡Te conviene! Otro para otro, así a los españoles, a los españoles! ¿Ahora pueden ser amigas? Pero vamos a hacer una cosita Vamos a hacer un bailecito las dos La que baila es más bonito Solo necesito una chica La que baila es más bonito se sienta La que baila feo se queda a hacer el castigo Si las dos bailan feos Las dos se quedan Entonces vamos a hacer las palmas por favor Para ellas ellas bailan de esta manera Las palmas Eso Las palmas para Nuestros apelan Vamos Vamos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a hacer Para adelante Vamos 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 Una bebecita Abajo 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 ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Qué barro! ¡Mira! ¡No, Jaimito! ¡No, me da, no, me da! Joana, ¿cómo me haces estas cosas, por favor, verdad? ¿Usted quiere jugar o que ellas no jueguen por usted? Que ellas sí. Que ellas no jueguen por usted. Entonces ponga donde se sentaba Joana. Y Joana se sienta ahí, ¿verdad? ¿Quién sienta ahí, Joana, por favor? ¿Y usted quiere jugar o que no, papito? No, chicos, no. ¿Pero qué dice el público? ¿Que lo haga los muchachos o que lo haga el papá? ¿El papá o los muchachos? El papá. Entonces, vamos, ponte, por favor, tu ropita. Ponte tu ropita. Ponte tu ropita, las dos, las dos. Ayúdenme, por favor, Joana. Ayúdenme, por favor, ¿no? Y ahora sí. ¿Ya estamos listos? Ya. Ahora vamos a coger. ¿A quién escogerías tú? A ver. Hombre. Vamos a ver, el que tú más quieras, ¿ah? El que tú más estimas. Yo sé que me estimas a todo. ¿Qué te hace el pobo? Omar, ¿dónde está Omar? ¡Omar! Ay, está mal. Uy, Dios mío, mire que estrope, ¿ah? Música, maestro. Vamos a bailar, bailar. Y la palma para Omar. Baila, baila, baila. Eso. Bueno, el plato está muerto, ¿no? Vamos. Vamos, el plato, vamos. Revive. Ay. Está seco. Oye, mi hermano. Vamos, abajo. Májate. Májate. Dios mío, el plato no puede con su cuerpo. Ella es alegre. Ella es alegre. Ya, otro. Muy loco, así como el que salió antes. El duero ya. El duero, el duero. Ya, nero, no, no, no. Oye, ¿dónde está su peluca? No, casi un peluca. Oye, un bro, un bro, un bro así de los ochenta. Pero te mueves así con tu vida. Ahora, vamos a ver. Música, maestro. ¿Dónde está su peluca? Ahí está su peluca. La negra, la, la, la. La samba, la samba, la samba. La samba. ¿Cómo se llama? Calimba. Calimba. Calimba es roquero, ¿eh? Vamos a poner su lente también de rock. Ya, espera, espera, espera. Su lente de rock. Peter Ferrari. Mira, mira lo que le dicen, ¿eh? Bueno. Bien, te he dicho, ¿eh? De buenos días que yo te estoy... Mira este rockerazo, ¿eh? Ya, ahora sí. Música. Eso, baila. Chicas, las guapas. Baila con todas, lo que hace, lo que hace. Baila, eso. Muevela. Baila con todas, así. Eso. Qué loco, qué loco, ¿eh? Vamos, Calimba, 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 te. Vamos. Ella existió. Solo en un sueño. Ahí está. Jajaja. Ahí está, va, va, va. Voy a rir de este moreno, a ver. Oye, oye, oye. Oye, ¿y no se va a llegar? ¿Verdad? Mejor que se venía el primer año. A ver, bebé. Ay, no lo más importa. Sí, ya está. Ahí llegaron los chicos. Ay, que después el gordito, el gordito, el gordito. Winnie. Winnie. ¿Vay para acá? Winnie. Y Moisés Vega. Él es el Kiko de la cumbre, el Kiko de la cumbre. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Venga este gordito. Venga, venga, venga. Ven, ven, por favor, te están llamando. Ven, ven. Ven, los dos van a entrar. Los dos van a entrar. Ven, no me interesa. ¿Cómo se llama? José, ven. José con él, los dos. Vengan los dos. Ven, pues, oye, por la chancha pelada, oye. José, ven. Ya, la viva Música México. ¡Venga, venga, 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 venga! Ven, 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 ven. José, ven. Solamente para acá juntos, nada más. ¿Verdad? Winnie Poo. Ahí, abrázate, abrázate. Venga, papá, tenés. Ya, Música. El que baila más chévere. Felicita. Vamos, vamos, vamos. Allí, loco, primero, allí, loco, primero. Ahí está. No pasa nada, no pasa nada. Abajo, abajo. Vamos, 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 vamos. Pregunta, no importa, no importa. Si ella es limpio, solo es un sueño. Ella es tu cuerpo. Yo, te lo he perdido. No, 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 no.